Los diferentes tipos de discapacidades no son un obstáculo para quienes necesitan de las personas sin capacidades diferenciadas, motivo por el cual la Corporación de Rehabilitación y Capacitación Laboral para Discapacitados Intelectuales, Corkaldem Calama, en su trabajo de incorporarlos en la sociedad, inauguró un nuevo taller laboral protegido, que se suma a su imprenta y taller de bordados corporativos. Esta vez es un inverdadero. Bueno, este es uno de los proyectos que teníamos contemplado para este año, ¿no es cierto? Hacer este taller, este taller que se llama Sembrantos Esperanza, que es uno de los proyectos que tenemos acá, fuera de los dos talleres más que tenemos. Esto nace en una necesidad de que muchos de nuestros jóvenes no pueden estar en un taller de bordado ni en un taller de imprenta, por sus capacidades no pueden estar, a lo cual se creó este taller para trabajar en este taller. Este taller cuenta con el apoyo de Minera Escondida, entidad con quienes trabajaron codo a codo para salir adelante y llevar a cabo esta nueva etapa de capacitación. Bueno, el proyecto más o menos lleva casi como nueve meses, es decir, construir, que se construyera todo esto, ¿no es cierto? Pero mientras se construía, nosotros ya habíamos empezado a trabajar con estas plantitas, por lo tanto ya ahora la tenemos en su lugar donde tienen que estar, con su clima que tienen que estar. Sembrando Esperanza es el nombre de este taller, que trabaja con diferentes alumnos en situación de discapacidad, capacitándolos e insertándolos en el mundo laboral, en un ambiente controlado y protegido. Gracias.